Hola amigos de YouTube Bienvenidos una vez más a mi canal Pues hoy estamos en una tarde de pesca Y como pueden ver está nublado Ha habido un poquito viento Ya se ha calmado un poquito Pero hemos venido hoy Con artificial Y con camarones vivos amigos ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo Pues con qué objetivo Con el objetivo de aumentar Un poquitico más las posibilidades De captura Realmente ha estado un poquito floja La picada con el señuelo Igual he podido capturar algunos ladyfish Y nada pues Deseenos suerte a ver Que podemos agarrar para ustedes Miren amigos Miren amigos Que flounder más bonito ese Ahí está No llega Pues amigos no llega A las 12 pulgadas Así que lamentablemente Hay que soltar Bueno pues Aunque lo vean así feo Sinceramente Es una de las carnes Más deliciosas Que existen en peces Este lamentablemente Está un poquito chiquito Así que hay que soltarlo ¿Ok? No llega a las 12 pulgadas Muy buena primera captura Esa Miren una picada amigos Miren una picada amigos Buenísimo Buenísimo amigos Y lo tienen amigos El primer red Miren que bonito está eso Sinceramente me encantan Alan súper bien estos peces Me encantan amigos Así que vamos a soltarlo Realmente está muy chiquito Y las regulaciones Dicen que hay que soltarlo Ahora mismo ¿Ok? Acompáñenme Tremendo lady amigos Miren amigos Que bello el edificio este Salto de lo más bonito Y peleó de lo más bien Hasta se me enredó Con los otros nylon Ahí lo tienen Lo vamos a soltar Amigos ¿Ok? Para el otro lado Para el otro lado Lo solté y vino para la orilla Ahora sí Ahora sí Se nos fue ahí mismo en la orilla Amigos Se nos fue ahí mismo en la orilla Sigamos intentando A ver Sigamos intentando ver Miren cómo brinca eso Miren cómo brinca eso amigos Miren eso amigos Después de cuatro Después de cuatro marumetas Se ha desenganchado Wow 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 es un ronco negro ahí está amigos, es una curvina negra, vamos a medirle a ver qué tal pues lamentablemente no llega amigos, este tiene que estar más de 14 pulgadas para podernos la llevar vamos a soltarlo amigos tremendo lady amigos no 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 pues tenemos también un red Miren que me encantan los colores Sinceramente están súper bellas Ahí está Están chiquitas pero realmente Uno se entretiene muchísimo Escándalos Vamos a soltarla amigos ¡Gracias! Vamos a soltarlo amigos Ahí está amigos Miren que belleza Está Yo pienso que por la medida Está en la misma 14 Quizás un poquito más chiquito Vamos a medirlo a ver Pues tiene 3.5 Amigos Lamentablemente Hay que soltarlo Salió mandado Ahí está Ahí está jalando Bueno Listo amigos Se me desenganchó amigos Se me ha desenganchado Se me ha desenganchado Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Los quiero amigos Los quiero amigos